Las imágenes que ven son parte de un documental de la redacción que pronto va a dejar de existir Un lugar que pronto va a dejar de existir Mañana es... ese soy yo de chico, de muy chico, ese soy yo un poco más grande Bueno, ese no necesita presentación, es Rodolfo Walsh Ese soy yo con Leon Ferrari Ese soy yo un poco más joven que cuando vi a Leon Ferrari Ese no necesita presentación En fin, ese es un cuadro de ayer Lo que ven ahí arriba, que tiene un tornillo en el centro, se abre Y adentro da un montón de archivos Son cartas... algunas son originales entre John William Cook y Allende Salvador Allende Y otras cosas más que nunca más van a ver El último día que tienen para ver esas cosas es Precisamente entre mañana a la noche Y pasado a la mañana y después nunca más Este lugar va a dejar de existir porque lo van a embargar El 18 de abril es el último día que tienen para poder hacer una entrevista Aquí Y... Y... Y luego... Y luego nada... Luego no existirá más este lugar Entre muchas otras cosas que no existirán más Esto lo saben hace muchos años En Nuevo Encuentro, en Socialismo para la Victoria En un montón de agrupaciones kirchneristas que jugaron Todas jugaron para empoderar a Biondini Todo el kirchnerismo entero y toda la izquierda entera La izquierda anti kirchnerista y el kirchnerismo entero Todos están positivamente convencidos de que hay que empoderar a Biondini Porque es el primer feminista argentino Tal fue el éxito del feminismo Que las únicas dos personas que llegaron a tramo final de voto electoral Fueron Scioli y Macri Los dos tipos más machistas de todo el arco político posible a publicitar No importa, van a seguir de sanata y de boludeo Otra cosa que no voy a poder publicar es la continuación Del video donde yo hablaba de que somos hijos de una violación Ni explicarle al mundo europeo y al mundo en general Sobre que Hegel era un hombre universal europeo Y que el Che Guevara era un hombre universal sudamericano Entonces, como está inconclusa esa nota Como mil notas más Y tampoco les puedo explicar Qué significa el uso de la palabra acoso y pistola En el modo de jerga que lo utilicé En el lenguaje que lo utilicé Y que yo estaba haciendo una crítica Sobre la tergiversación de roles Para encubrir crímenes políticos O sea, estaba criticando el encubrimiento de crímenes políticos Hasta que eso se le pueda explicar a la Europa joven y a la Europa antigua Y a la Sudamérica joven y a la Sudamérica antigua La derecha ya de vuelta Tomó posesión de todo Total, tienen todos los partidos y todos los medios de comunicación infiltrados Todos, absolutamente todos Están plagados de mixturas infiltradas Otra vez es una derrota Clara y visiblemente no es por culpa mía No es que yo no me haya forzado No tiene absolutamente nada que ver con ninguna Por el contrario, o sea Si en algún momento estuvo cerca de haber otro resultado Ha sido por todos los esfuerzos que cometí Por el gran coraje con que los hice Definitivamente en el séptimo A de este edificio Y en el cuarto, en el piso cuarto y quinto Y sexto Hay un montón de personas Que llevan años operando Definitivamente en el 2009 María Fernanda Arbelo fue a hacer una denuncia conmigo Contra Luis Soldaini Y contra Ricardo Ernesto Garavito Yo soy Ricardo Garavito No soy Ricardo Ernesto Definitivamente en Plaza Italia La persona que está en el 38 No solamente al parecer está en contacto con Soldaini Sino que está también en contacto con Ernesto Garavito Que es quien militaba con Biondini Amigo de Toni López y de Elena Mostajo Ernesto Garavito, ¿no? Y de Mariela Marcote también Es expareja de Mariela Marcote Definitivamente Gabriel Ocampo negoció con toda esa gente Darío Nicolás Morales también Porque apareció ahí Por lo tanto se cae la fachada De Alejandra Larroque Y de Fernando Stuni en Quilmes Y de Marcela Karina Martínez en Quilmes Se les cae la fachada De que no jugaban para la derecha Todos jugaron para la derecha Andrea San José y todos los demás Castellucci y todos los demás Jugaron todos para la derecha Y lo siguen haciendo Bueno, las cosas son como son No como deberían ser Las cosas son como son La censura en mi contra está realizada por guita Por dinero Nunca estuvo tan claro Ni más claro puede estarlo Empiezo a dudar De que existan Agrupaciones llamadas hijos Agrupaciones llamadas madres de plaza de mayo Tanto línea fundadora como La otra línea Empiezo a dudar de que existan Agrupaciones llamadas abuelas Me parece que no existe más todo eso Me parece que lo único que existe ahora Hoy en día Lo único que existe es Juguemos todos para Biondini Salvo yo que en la puta vida Haré lo que ustedes han hecho